hola amigos qué tal están bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo aquí en mi canal hoy primero agradecerles de corazón por estar pendientes del canal verdad muchas gracias por ayudar a que este canal evolucione crezca se haga mayor y nada hoy les voy a enseñar a cómo descargar las mejores fuentes de letra que puede haber en internet para poder que puedan ustedes utilizarlas en vuestros proyectos para fotos o con editores de vídeo para hacer intros poder diferenciarlos con un estilo único y nada aquí hoy les voy a enseñar las páginas donde de poder descargar este este tipo de letras sin dificultad apenas también pilla muy poquito espacio muy poquito tamaño quiero decir para instalarlas en el equipo voy a enseñar cómo instalarlas y veréis que no tiene mucha dificultad y nada sin más comencemos en la descripción del vídeo voy a dejar los links para que accedan a ustedes a puedan acceder a estas páginas de una manera fácil y rápida nada vamos a comenzar lo primero que deben de hacer es dirigirse a aquí a la página web aquí en programas pc verdad aquí le damos a programas pc y aquí tengo la lista de las mejores páginas para descarga de fuentes aquí la tiene serían estas cinco las cinco mejores que yo creo que son las mejores app transform es una de ellas data form from fonsky real etcétera aquí pueden aquí tendrían los links sólo pinchando en el cuadradito accederían de una manera rápida vamos a acceder a la primera por ejemplo a atrás aquí vendrían la presentación de las letras verdad que tendrían por catar por categorías 3d adultos de animaciones cartón por ejemplo vamos a dar a la vista un montón de letras que podríamos descargar de una manera sencilla aquí veíamos cómo saldría a cada uno elegiría la que más se adaptará a las necesidades que tendrían que les valdría para utilizarlas en cualquier vídeo fotos ahora ahora os enseñaré cómo cómo poder utilizarlas esta será la primera página vamos a la siguiente astra font free font también sería este tipo de página también con este peculiar presentación de las letras y aquí podrían elegir pues aquí las premios o las que habría que pagar ustedes siempre tendrían que ir a fre que sería gratis gratis free font para descargar las mejores 3d un montón de tipos diferentes de letra aquí sería otra página las letras ahora os haré el ejemplo en la página más común aquí por ejemplo la siguiente sería esta de un banco que aquí ya vemos que tiene una presentación muy bonita ya ven aquí como como la presentan las letras y bueno vamos a elegir por ejemplo no sé aquí sería para elegir las favoritas las 200 letras 3d me encantan las letras 3d ya ven para cualquier intro para cualquier intro de o vídeo que vayan a hacer es quedaría de chulísimas ya ven esta que bonita lo único que tendrían que hacer por ejemplo ésta sería o ésta sería descargar aquí donde dice descargar download descargar y automáticamente se nos abría el el navegador verdad aquí mira qué poquito pilla casi todas son muy poquito 565 kilos y aquí ya elegirían la ruta donde quieren ustedes descargarla se descargaría yo la descargo por ejemplo aquí en descargas ahí en descarga le darían a guardar y automáticamente se descargaría irían a descargas y aquí tendrían en un archivo rar en la letra con lo que es un poquito que pesa le darían al botón de la derecha y extraer aquí y una vez hecho ya le saldría aquí las letras que sólo tendrían que darle a instalar y automáticamente se instalarían solas en el equipo ahora mostraré como por ejemplo en photoshop iríamos a letra y veríamos que están todas instaladas en una manera sencilla de tener las letras fáciles para poder elegir la que ustedes deseen en algún momento dado para hacer una presentación o un vídeo no sé por qué el intro y nada siguiente vamos a ir a a la siguiente página que sería ésta de frefons ahí yo he puesto cinco páginas las cinco más comunes hay muchísimas más páginas pero yo creo que estas son las más comunes la que para mi gusto son las mejores donde pueden encontrar las mejores letras aquí recense significa que podrían elegir las más recientes o top las letras que los que los que la gente ha elegido aquí como las que son las mejores adrientes podrían elegir mirando donde variedad de tipo de letra y la que ustedes deseen vamos a elegir ahora la siguiente página por ejemplo para mí es la mejor data for la más conocida da phone puntocom es para mí la página donde tengo la mayoría de las letras por la facilidad en lo la cual nos presenta para la descarga la variedad que tiene letras de títulos de películas títulos de videojuegos por ejemplo vamos a irnos a animación ya ven qué tipo de litras más bonita y esta por ejemplo es preciosa me encanta vamos a recargar guardar guardar como descarga la guardamos luego la descargamos después por ejemplo de títulos importantes como super mario letras que se han usado en ese tipo de videojuegos o como dibujos animados como podemos letras que ya se han utilizado es en ese tipo de videojuegos la de mickey por ejemplo ya ven aquí qué variedad tiene esta página está preciosa también marmel y aquí pues ven que hay un montón de página 1 página 2 página 3 90 podrían elegir un montón de letras nosotros vamos a hacer por aquí vamos a elegir otra aquí por ejemplo terror está de terror miren qué tipo de letras ya ven un montón de variedad para poder utilizar estas letras aquí les dice la cantidad de gente que es la que se ha descargado este estas letras sale del número aquí y nada sólo es darle a descargar muy sencillo por ejemplo aquí de fuego y hielo éste también están muy bonitas también vamos a descargar por ejemplo ésta a guardar la guardamos en descargas ahora ahora después darle a instalar y se quedaría automáticamente instalado en el equipo cada vez que abrieran el tipo de letras en cualquier programa o cualquier cosa ya se les saldría a saldría de esa manera y aquí por ejemplo vamos a buscar alguna cosa más gótico por ejemplo un gótico moderno y ya ven un montón de letras esta preciosa también era muy chula en cualquier presentación esta famosa de God of War del videojuego y nada también están por ahí la de cartón network la de wind la de wild disney por ahí también metías no sé vamos animación seguramente por aquí estarán la de cartón está chulísima o link que bonita está chula vamos a guardar ya ven en 3d la cantidad de descargas que tiene este de esta letra por ejemplo un millón trescientas mil descargas se ve que está está bastante la de pokemon increíble cuatro millones de descargas impresionante y nada aquí la de mickey también dos millones estas yo ya las tengo no la descargo porque yo ya las tengo esta de pokemon de mickey las tengo ya instaladas en el equipo y nada estas ya no las voy a descargar y nada pues no sé romano griego aquí de este tipo de letras muy sencillo ahora una vez ya que las tengan descargadas vamos a abrir por ejemplo chicos photoshop vamos a abrir photoshop yo ya tengo muchas de ellas instaladas ya han visto cómo se instalan y nada vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a texto y aquí una vez que dieran aquí aquí ya les saldrían todas las letras que ustedes han instalado como yo he hecho anteriormente aquí la de play no se vamos a bajar por aquí vemos vamos viendo esta también la he descargado hace tiempo hay muchas letras que he descargado vamos por aquí por jugar la que antes hemos dicho aquí la tenemos vamos a poner un color un poquito más fuerte vamos a poner hola mira que como sale este tipo de letras lo vemos le daríamos aquí por ejemplo la superposición del degradado y aquí ya podríamos cambiar el tipo de color el tipo de fin se haría de esta manera podríamos hacer un montón de cosas con este tipo de letras podríamos cambiar de esta manera multiplicar hacer así un poquito y ya ven que chulas que quedan le damos ok y ya ustedes podrían aumentarla aumentarla y ya guardándola en png la podrían utilizar en cualquier en cualquier vídeo cualquier intro etcétera vamos a poner otra por ejemplo vamos a validar para que nos deje borrarla vamos a borrar a borrar esta vamos a abrir otro archivo y vamos a poner otro tipo de letra por ejemplo otra que haya descargado por aquí esta me encanta vamos a poner esta letra yo la suelo utilizar también muy a menudo vamos a validar para poder moverla la movemos y aquí en superposición de degradado vamos a cambiar un poquito los colores vamos a poner vamos a cambiar el color vamos a cambiar como queremos trazo es chulísimo y esto pues ya ven queda muy chévere muy bonito queda muy hermosa la letra en cualquier texto o cualquier intro que ven ya me pueden hacer cualquier cosa lo único para guardarla para guardarla que quede en png quiere decir que se guarde sin fondo le daremos archivo guardar como primero tengo que validar perdón para validamos y ahora ya lo tenemos podríamos guardarla guardar como aquí siempre elegiríamos png para guardarlo sin fondo y aquí ya colegiríamos la descarga la carpeta en la cual vamos a elegir escritorio por ejemplo para poder acceder a ella rápida y poder ver cómo queda vamos a guardar y vamos a ok minimizamos photoshop y vemos cómo queda esta letra ya ven ha quedado con fondo con cualquier cualquier vídeo cualquier y nada esto es todo ya visto hemos visto que podemos descargarla de esta manera aquí se quedan las letras aquí una vez descargada quedaría un archivo ra y sólo tendríamos que darle a botón de la derecha extraer aquí se extraería la letra llave y aquí sólo tendrían cuando abriamos está esta ventanita sólo le daríamos a instalar y automáticamente la letra ya se instalaría en el equipo no tendríamos que hacer absolutamente nada que hacer más no hay problema porque pilla muy poquito espacio no te modifica nada podrían instalar un montón de letras y tenerlas ahí para para utilizarla y utilizarlas como hemos dicho que para cualquier cosa nada por hoy es todo espero les haya gustado por favor les agradecería que le dieran like si les gustó el vídeo por supuesto y nada nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao